¿Cómo se ha trabajado con Kira y con los chicos del colegio? Que empiecen a relacionarse y sobre todo empiecen a tener una relación y a comprender que es una mascota porque normalmente o no se quieren acercar o hay un rechazo entre comillas agresivo también con ellos. Y hemos llegado a lograr que los chicos se relacionen, la toquen, ya sepan cuando ella va a trabajar y empiecen sobre todo después esto a contactarse con sus mismos compañeros en la misma casa. Empiecen ellos a tener este contacto que es importante. Gabriela, cuéntame, ¿cómo es si es muy difícil hacer que un perrito trabaje con niños? Bueno, básicamente tiene que tener una persona que esté capacitada, no solamente un entrenador de perros, sino que sea una persona que haya llevado una especialización en realizar actividades asistidas para niños en general. No solamente para niños, en este caso con discapacidad. Y justamente ambas hemos sido capacitadas en un taller para técnicos de actividades asistidas con animales. Por eso es que los relacionamos. No solamente un entrenador puede hacer trabajar a los niños porque hay que armar todo un plan de trabajo, para qué cosa quieres y qué objetivos quieres lograr, para que ella, ella por ejemplo, se encarga de hacer todas las actividades, especialmente con Kira. Y después ya nosotros eso lo planteamos con los chicos. Una de las cosas que hacemos en el colegio, quieta, es, a Gabi puedo ir explicando para qué sirve eso. Nosotros trabajamos con estos aros, ya, de colores. Y hay más colores, ¿no? Si no que ahora para que sea rápido lo hacemos así. Y le ponemos al niño los aros en el piso, ¿no? Ahora voy a ponerlos en la mesa. Y esto para qué es. El niño se para frente a la perra. Yo lo que tengo que hacer es llegar a la perra, que la perra se quede quieta, ¿no? Y en todo caso, la persona, digamos, el profesor, tiene que decir, quiero que agarres el aro de color rosado. Entonces, como está en el piso, el niño tiene que hacer todo un movimiento, ¿no? Gabi, ahí, este, tú ayúdame porque tú eres, todo lo que hace, todo lo que involucra, esa cosa que para nosotros es facilísimo, para un autista no es. Porque tiene que concentrarse en que, ¿dónde está el aro, no? Si está acá, 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 acá. Pensar en qué color le estás diciendo. Luego, agacharse, seguir la orden, agarrarlo con las dos manos, ¿no? Agacharse así. Muchos se tiran al piso. Y esa no es la orden. Tienen que aprender a doblar su cuerpo. Agarra el aro. Ahora, pónselo en la cabeza, Kira. Y algunos le ponen, mira, mira lo que aguanta el perro. Algunos le meten así. Algunos le meten así. Le meten así. Hasta que ya le emboca. Muy bien. Ahora, agarra el rosado, ¿no? Uno agarra con una mano. No le entra. Le entra así. Ya está bien. Mira, el perro no se mueve. Te das cuenta. Y no solamente porque, Gio, si quieres lo puedes hacer tú. A ver, Agio. Quieta, Kira. No. Pero igual no se mueve. Muy bien. Quieta. Ahora, a ver, por favor, niño, agarre el garo blanco. ¿Con las dos manos? Con las dos manos. ¿Sí? Póngase frente, póngase frente a Kira y póngale bien en la cabeza. ¿Sin tocarle? Póngaselo bien hasta el cuello. Hasta el cuello. Muy bien. ¡Verdad! Póngase frente a Kira y póngase. Ahora, a ver. Más oíd o no. Más oíd o no. Póngase frente a Kira y póngase.